Por amor, cuántas penas que tengo Que me matan y que no se van Yo levanto temblando de mis manos Esta copa de rollo y champán Los invito conmigo a beber Que viviéndose ahora anda y olvidar Los destellos que adoran perdidos Que suenen tus ojos de llanto al mar Yo he sabido otra vez de ver En la fuente de sus labios rotos Y en la luz de sus labios rotos Mucha noche de amor me envió a él Pero digas, él ya me olvidó Y en el fino cristal de esta copa Me parece que perdona Que diez veces mi boca no está En mi alma quedaron estrellas De ese amor que nos mirá por más Voy por más que lo intento No, no puedo Esto es el que me quema A parar Si una noche Borracha me ven A mí mismo me quiero engañar Y el tiempo grisó Y el tiempo grisó Que en mi blusa yo invito Me guano Me quiero dormir Con champán Yo he sabido otra vez de ver En la fuente de sus labios rotos Y en la luz de sus labios rotos Y en la luz de sus labios ojos Mucha noche de amor me envió a él Pero a mí no se me olvidó Y en el fino cristal de esta copa Me parece que perdona Que diez veces mi boca no está Muchísimas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Aplausos Aplausos Aplausos